Un grupo de amigos se convierten en fortalezas invencibles para defender a la última esperanza humana de las criaturas más terribles. La lucha es entre el bien y el mal. El objetivo, llegar a Shinzo. El trofeo, el planeta a tierra. Pero al terminar la batalla, hay solo una cosa en la mente de los guerreros. Ya podemos comer. Y bueno, ellos también tienen que alimentarse. Shinzo, todos los días a las 7 y media de la tarde en Argentina y 8 y media de la noche en México. Gracias.